Pinto, me expreso con mucha libertad y eso ya se ha convertido en parte de mi esencia. Cristóbal Rodríguez Sedano ha enfrentado durante casi 10 largos años ininterrumpidos uno de los retos más atrevidos de la historia en el arte pictórico. Hasta donde se ha investigado, nadie ha osado plantearse un compromiso tan fuerte y por tantos años. Esto no me puede quitar a mí mi trabajo de arte. Yo tengo que inventar algo que me obligue a mí, que tenga una disciplina diaria de dibujar, de hacer arte. Y de ahí nació hacer un dibujo diario. Es el reto que ya el año que viene va a cumplir 10 años. Y esta es solo una de las razones por la que este maestro higüeyano de la plástica merece un seguimiento y hasta pensamos que podría ostentar por un récord guínez. Espere muy pronto el documental Reto Pictórico. Una década, una obra por día, del pintor Cristóbal Rodríguez Sedano. Producido y dirigido por Monchi Herrera.